Fundesa, que hace un llamado al Ministerio Público y al Organismo Judicial a respetar la voluntad popular expresada mediante el voto. Presentamos a nuestros invitados, Beatriz. Así es, nos acompañan tanto la licenciada Marina Rosmoser, del Frente Ciudadano contra la Corrupción, y el licenciado Juan Carlos Zapata, de Fundesa. A ambos les agradecemos mucho que nos acompañen aquí hoy en a primera hora para conversar sobre estos temas y estos comunicados que presentaron. La licenciada Rosmoser, empieza usted con ella. Sí, 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 por supuesto, licenciada Rosmoser, aquí tengo su carta abierta, la carta abierta que presenta el Frente Ciudadano contra la Corrupción. Se presentan cuatro puntos y se les dice que usted sea parte del cargo de fiscal general, carta dirigida a la doctora Consuelo Porras, y no continúe, será un acto que la historia reconocerá como suyo, voluntario e importante en esta nueva etapa de la historia de Guatemala. Hablemos un poco de esta carta y de su contenido, licenciada Rosmoser. Buenos días. Muy buenos días a ambos, muchas gracias nuevamente, también un saludo a la audiencia, de mis horas unidas, y a todas las ciudadanías, pues, claro, en esta oportunidad del Frente Ciudadano contra la Corrupción y todos sus miembros aquí representados, hemos tomado la decisión que visto, vista las acciones que el Ministerio Público ha tomado, consideramos fundamental que ella tome la decisión certera, histórica, y que vislumbre su futuro, apartándose del cargo. Yo creemos ya que es insostenible su liderazgo, y nos hemos basado en esos cuatro puntos que son clara manifestación de saber que ella ya no es la persona idónea para el cargo, no es una persona querida por la ciudadanía, y sus acciones rebasan los límites establecidos claramente por la Constitución para con el cargo, para con la ciudadanía, y para con el Estado de Derecho. Gracias, licenciada. Paso ahora con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Licenciado Zapata, voy a citar directamente un párrafo del comunicado que ayer emitió Fundesa, dice, hacemos un llamado al Ministerio Público y al organismo judicial a respetar la voluntad popular expresada mediante el voto, y a apoyar con sus acciones el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho. La pregunta sería, licenciado Zapata, ¿ve Fundesa Peligro de que el MP y el organismo judicial no respeten la voluntad popular? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, Marjorie, un saludo a toda la audiencia, y también a la licenciada Ruth Mostert. Hoy está Beatriz, licenciado Zapata. Sí. No está Marjorie. Hoy está Beatriz. Lo saluda Beatriz Colmenares. Sí. Perdón, Beatriz, qué gusto saludarte. Igualmente. Adelante, licenciado. No, creo que es importante primero reconocer que hay temas que ya no se pueden cambiar, y creo que eso es lo importante en este momento. Número uno, debe haber una transición de mando el catorce de enero, y eso implica que tanto el doctor Arevalo como también la doctora Herrera asuman tanto como presidente, como vicepresidenta electa, y que exista también la toma de posición de de posesión de todas las autoridades que fueron electas por el pueblo de Guatemala para esta nueva administración. Y lo que realmente es lamentable es que estemos perdiendo tiempo en un país con tantas necesidades, estar hablando de estos temas cuando deberíamos de estar hablando de los temas de transición, de los temas del presupuesto, de los temas que hacen falta en educación, en salud, de infraestructura. Entonces, definitivamente, eso es un desgaste para la propia institucionalidad, el que estemos por estas acciones teniendo que hacer programas, generando reuniones, generando comunicados, en vez de estar hablando de los temas que son realmente importantes para un país como Guatemala. Así es que ahorita, a estas alturas, porque ya vi que ya salió un comunicado de que va a haber una reunión de la Corte de Constitucionalidad en la tarde, pues definitivamente lo importante es que la Corte de Constitucionalidad tome su papel y podamos ya dejar a un lado estos temas y enfocarnos ya en la transición. Vale la pena decir algo después de escuchar al licenciado Zapata, se me vino a la mente el calendario, digamos que llevamos hasta el momento en la semana, en la primera hora, tanto lunes como martes, los temas fueron presupuesto y transición. Cambia todo cuando ayer se da esta noticia. Entonces, sí, licenciado Zapata, creo que en efecto hay, o sea, se pierde tiempo, hay un estrés, digamos, innecesario en el país con este tipo de situaciones, pero igual hay que tratarlas de entender de la mejor manera. Sí, licenciado Rosmoser, regresando a esta carta abierta a la fiscal general, ¿esta es motivada por los allanamientos de ayer al registro de los ciudadanos y al centro de operaciones del proceso electoral, o ya era algo que el frente venía considerando solicitar desde hace varios días o varios meses, por ejemplo? Creen que ya había esa esa visión, desde no es realmente una decisión tomada a última hora, no es algo que se toma de la noche a la mañana por las últimas acciones, sino que fueron diversos, diversas acciones, momentos distintos en los que hemos estado evaluando el actuar del Ministerio Público, y se constata bajo criterios muy claros que no hay un funcionamiento claro, respaldado por ley, para lo que está haciendo el MP, o sea, estamos observando un desvío de su mandato constitucional, no se evalúa aquí si si las acciones son realmente respaldadas en ley, se evalúa realmente, perdón, no son levantes, respaldadas en ley, y por tanto, podría llamarse la bota que rebalza el vaso para que la ciudadanía solicite esto, o al menos el frente, pero no es por un último momento, por unas últimas acciones tomadas, es realmente el desencadene de todas estas acciones, como esas 110 mil o 115 mil firmas, son 20 mil jóvenes que salen motivados por un pacto democrático para solicitar que renuncien, estamos viendo desde hace ratos la sentencia o la condena internacional al actuar del MP, y así infracciones reiteradas a la constitución. Entonces, bajo este alineamiento en estudio profundo de estas acciones, pensamos que esto ha topado. Ya realmente hay un rechazo muy general, muy claro de verificar, y en ese sentido solicitamos a ella reflexione si realmente se encuentra ella actuando en la línea correcta para lo que fue llamada. Paso ahora con el licenciado Juan Carlos Zapata, el director ejecutivo de Fundesa. Licenciado Zapata, usted decía hace un momento que esperarían en Fundesa que la Corte de Constitucionalidad cumpliera su papel. ¿A qué se refería con eso? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado un amparo para, de alguna forma, impedir el actuar del Ministerio Público, especialmente con el proceso electoral, porque eso es lo que tenemos que tener claro, que el proceso electoral ya terminó, ya fue certificada la primera vuelta, está por concluir el treinta y uno de octubre todo el proceso, pero ya fueron certificadas las autoridades electas, así es que en la línea que el Tribunal Supremo Electoral ha dictado el poder tener el auxilio de la Corte de Constitucionalidad, para evitar que el Ministerio Público, pues definitivamente vaya a afectar el proceso que tanto a Guatemala le ha costado, y creo que es importante que reconozcamos que el proceso electoral en Guatemala es difícil que exista un fraude, es casi imposible por la forma descentralizada en que se lleva a cabo, y eso es lo que garantiza el proceso, entonces con esto se empieza a debilitar la capacidad institucional, y eso puede a futuro afectar las futuras elecciones, entonces definitivamente para el clima de inversión, para la atracción de inversión misma hacia el país, estas acciones definitivamente debilitan la institucionalidad y el Estado de Derecho. Antes de pasar con el licenciado Zapata, lo que acaba de decir es que vale la pena darle un seguimiento, ¿Usted cree que este estrés que se está creando por estas acciones del Ministerio Público ya empieza a afectar negocios, inversiones, decisiones empresariales? Totalmente, porque lo que empieza a pasar es que con estas noticias lo que empieza a ocurrir es que las calificadoras de riesgo país, los fondos de inversión, empiezan a venir a Guatemala para tratar de entender la situación, y lejos de estar hablando de los temas que sí son prioritarios y urgentes, como podría ser cómo poder invertir más en infraestructura, o cómo poder generar mejores inversiones para la educación, la salud, la seguridad, estamos trabajando y procesando información para explicarle a las calificadoras que esto es un proceso que ya la corte se va a pronunciar, entonces es un desgaste institucional el que generan estas acciones y que afecta la imagen internacional, porque hasta ahorita ningún organismo respetable internacional puede estar a favor de estas acciones. Gracias a Rosmoser, hablemos un poco de cómo esto está afectando a la transición, de hecho el presidente electo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera ayer dijeron que se alejan provisionalmente de este proceso de transición hasta que no se vea un panorama más claro. Porque no se va a sentir un clima tranquilo, ordenado, democrático, así como no se siente en el ambiente empresarial, en el ambiente de los negocios, por supuesto no se va a sentir en el ambiente, en el ámbito político. ¿Cómo es posible que se va a llevar una etapa de transición de mando cuando tenemos un ejecutivo que supuestamente abre las puertas a esa transición y tenemos un MP que flagrantemente está atacando lo más sagrado de un proceso electoral como son las cajas con los votos? En total abuso de poder y sobre todo en violación a la voluntad del pueblo. Entonces es ambivalente, es totalmente contrapuesto, no tiene lógica, no se puede seguir dando un cambio de mando en un en una en un clima democrático, en un ambiente de paz, en un ambiente de certeza jurídica. Entonces por lo si si esto está ocurriendo, además de haber una un perfecto entrecruce o o abuso de poderes en el que están chocando dos instituciones de gran perfil entre sí. Por lo tanto, ese clima de transición se ve afectado, se ve vulnerado, y se pierde la confianza y la credibilidad. Es 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 prácticamente absurdo, además, no respaldado por las más sagradas, los más sagrados principios constitucionales que es la independencia de poderes. Se están traspasando las líneas, los límites que cada órgano tiene para actuar, no es como que el el TSE llegara a una fiscalía a sacar y arrebatar los procesos que se estudian y que se investigan. Así mismo está ocurriendo a la inversa. ¿Cómo es posible que un órgano independiente con total independencia para su tema electoral lo esté asaltando otro organismo que en ningún momento la constitución lo hace llamar mayor? En ningún momento. Eso es precisamente el sistema de pesos y contrapesos y la autonomía que cada independencia, cada organismo tiene que tener. No puede haber intromisión de uno entre otro. El tema aquí es de competencias. No puede haber. Entonces esto afecta definitivamente directa indirectamente a esa transición de mando. Bueno, en ese sentido, recuerdo que el Ministerio Público, sus portavoces, los fiscales, bueno, no todos, pero digamos los vinculados a este tipo de casos, e incluso la misma oficial general, no nos conceden entrevistas, pero lo recuerdo porque está abierta la posibilidad. Y en el comunicado de Fundesa, entre otras cosas, en el apartado dos, dice lo siguiente, reconocemos que el Ministerio Público puede hacer las investigaciones según le confiere la ley, siempre respetando los aspectos jurisdiccionales, y las garantías procesales y jurídicas acorde con su estricto mandato. En ese sentido, licenciado Zapata, ¿cómo cree usted que, cómo, cómo, cómo analiza usted la decisión del Ministerio Público, con todo su derecho de investigar, de haber hecho lo que hizo ayer, lo que está haciendo hoy, con las cajas electorales? Sí, definitivamente lo que vemos es, número uno, no existe en este momento ningún indicio para haber abierto y haber secuestrado, incluso, que eso no está en la resolución judicial, que eso es, ese es un tema que también jurídicamente hay que analizar. Si uno lee la resolución del juez, en ningún momento decía que podían abrir las cajas, ni tampoco que podían llevarse las cajas. Entonces, hay que entender que lo único que el juez estaba autorizando era un tema de información digital. Entonces, yo sí creo que eso, y eso, pues, da para otro análisis jurídico, porque, pues, obviamente, es un proceso que está en marcha. Es importante entender si el Ministerio Público estaba actuando bajo una competencia legal que el juez le dio, o si ellos se están extralimitando. Porque lo más complejo de esta situación es que la explicación que quiso dar el fiscal en algún momento es que ellos no estaban contando votos. Entonces, uno no termina de entender cuál es la razón de abrir las cajas que sólo contienen votos. Por el otro lado, es importante saber que hay un tiempo y un momento en el cual se dirimen cualquier diferencia entre los votos. Esto ya pasó. Entonces, definitivamente, lo que estamos ahorita es ante una situación que no es poco factible de explicar. Si uno tuviera que explicarle a gente de afuera la actuación del Ministerio Público, es muy complejo de explicar porque uno no termina de entender qué estaban buscando al abrir las cajas. Se nos acaba el tiempo y me permito formular una pregunta para ambos partiendo de lo que los dos dijeron, de alguna manera. Tendríamos, por supuesto, más claridad si supiéramos exactamente qué es lo que está buscando el Ministerio Público y cómo se puede justificar el operativo de ayer, sobre todo el de ayer, de hoy no tengo mayor información de cómo está haciendo, pero licenciado Ormoser, a usted le parece que hay alguna manera de justificar esa cantidad de efectivos policiales y de fiscales ayer en el parque de la industria. No, no, no es justificable, no se ve un panorama claro, no amerita esto. Ayer escuchaba yo en CNN que decían, pareciera como que hubiera sido una, una, que hubieran sido diligencias en busca de lavado de dinero, drogas, etcétera, etcétera. Y aún así no hubiera sido de competencia, ¿verdad? Porque esto sabemos que hay fiscalías dedicadas estrictamente al tema. Estamos hablando de la fiscalía contra la corrupción, no tiene sentido esto, pues. Aquí suena a a una especie de medición de poder, suena a aplacamiento, a decir esto lo estamos haciendo porque nosotros somos superiores y nadie, nadie, ni las instituciones mismas son superior a la ley. Por tanto, es exagerado el movimiento, son claros indicios de abuso de poder, de rompimiento del orden constitucional, de claros preceptos constitucionales, porque está estrictamente establecido en la ley electoral y de partidos políticos quienes son los únicos que pueden tocar el voto ciudadano ya metido en sus cajas, quienes son los únicos que tienen la custodia del mismo, y por tanto esta, en este momento se ha roto. Es realmente un delito flagrante a los ojos de todos los guatemaltecos y habría que preguntarse, así de simple, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Licenciado Zapata, ¿cómo vio usted el operativo en cuanto a la forma, en cómo se realizó? Pues, uno podría entender si de alguna forma esto fuera el actuar del Ministerio Público, especialmente en un país con una tasa de homicidios de dieciséis homicidios por cada cien mil habitantes, si estuvieran investigando asesinatos de esa forma, extorsiones de esa forma, entonces definitivamente lo que uno ve es un desbalance de poder, y en un país con recursos limitados, pues hay que cuestionarse si ese es el mejor uso de los recursos de un Ministerio Público, que siempre está necesitado de más recursos. Así es que creemos que en este momento la Corte de Constitucionalidad tiene que jugar un papel importante de generar una resolución que le dé una luz al Tribunal Supremo Electoral y que esto pues ayude a dar un poco más de espacio a lo que está ocurriendo en el país, porque de lo contrario, el clima de negocios, la forma en que Guatemala se presenta a nivel internacional, se puede complicar de una forma muy rápida, y con esto desvanecer muchos de los avances que ha tenido el país, porque hay que recordar que hemos estado, y ahí sí el gobierno de Guatemala ha liderado ese proceso por mejorar la calificación de riesgo país, se ha mejorado la calificación, pero estas acciones pues definitivamente debilitan la institucionalidad y puede hacer que reduzca la calificación. Licenciado Rolmoser, licenciado Zapata, gracias por haber estado hoy en la primera hora, vamos a la pausa, volvemos.